Este es el programa de mayor auditorio en la televisión de habla hispana, Chespirito. En esta ocasión interpretando al Chavo, al Chapulín Colorado, al Chompiras y a Chaparrón Bonaparte. Con Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Raúl El Chato Padilla, Angelines Fernández, Horacio Gómez. Y María Antonieta de las Nieves, como La Chilindrina. Dirección de cámaras, Alfredo González Fernández. Libreto y dirección general, Roberto Gómez Bolaños. ¿Se le ofrece algo? Ah, sí, ando buscando un amigo. ¿Y por qué no acude mejor a Locaté? ¿Qué es eso? Es un organismo que se dedica precisamente a localizar personas desaparecidas como su amigo. Óigame, mi amigo no ha desaparecido. Es verdad que podría suponerse tal cosa debido a su corta estatura, pero de todas maneras yo no voy a permitir que usted se burle de Chaparrón Bonaparte solo porque tiene la desgracia de ser punto menos que un enano. Oye, Lucas. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. ¿Y usted por qué no me había dicho que ya había llegado mi amigo? Ah, ¿ese es el amigo que usted anda buscando? Claro. Pues tal para cual. Porque ese también llegó diciendo una sarta de incoherencias. ¿Y qué esperaba de él si está loco? No. ¿Loco? Bueno, ya, ya, ya. Ya no me esté quitando el tiempo, ¿eh? Chaparrón Bonaparte, tú hace rato querías decirme algo, ¿no? Sí, quería aclarar que yo no soy un enano, como dices. Ah, no, 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 Chaparrón. Pero yo no hablaba de tu aspecto de estatura, sino de tu aspecto mental. ¿Crees que hable? ¡Aguas! ¡Aguas! ¿Qué le pasa? No se preocupe, es solamente una de sus chiripiolcas, pero yo lo arreglo ahorita. Gracias. No hay de queso, nomás de papa. Perdón, ¿qué fue lo que dijo que tenía? Una de sus chiripiolcas ya se va. ¿Qué? Es que me gustaría hablar en privado con Chaparrón. Ah, sí, desde luego. Con permiso. Y a propósito de expediciones punitivas, ¿por qué me citaste en este lugar, Chaparrón? Para que denunciemos una serie de crímenes que jamás han sido resueltos. Bendito. ¿Y tú cómo lo sabes? Shh. ¡Shh! Conseguí este archivo donde viene toda la documentación al respecto. Estás en lo cierto. Es más, me creerás, Chaparrón, que yo también tengo idea de haber tenido acceso a esos documentos. ¿No es aquí donde viene el caso de un tal Hansel y Gretel que quemaron viva a una ancianita arrojándola a un horno encendido? Exactamente. Y dime una cosa. ¿Acaso has sabido que esos tales Hansel y Gretel hayan pagado su crimen estando en alguna cárcel? Jamás los agarraron. Jamás, como tampoco agarraron a aquel leñador que a punta de hachazos le abrió el vientre a un tal señor lobo con el pretexto de que éste se había tragado a una niña y su abuela. Y su abuela, que se lo crea, porque si ya se las había comido el lobo, no las iba a sacar vivas como pretendía hacernos creer el desdichado leñador. Hay otra cosa más, Lucas. Este señor lobo no era una blanca palomita. No, era un lobo grisecito. Ah, exactamente. Y se sabe perfectamente que intentó varias veces asesinar a unos tipos que, bueno, es verdad que eran tres tipos muy sucios y muy descuidados, tanto que les decían los tres cochinitos. Pero yo considero que el hecho de ser sucio y descuidado no es motivo suficiente para que maten a alguien. Por supuesto que no, chaparrón, porque en tal caso ya habrían matado a la mayoría de los cantantes modernos. Bueno, yo tengo entendido que éstos andan así de asquerosos para hacer juego con la letra de las canciones que interpretan. ¿Tú crees? Bueno, pero de todas maneras, chaparrón, ¿qué? Venimos a denunciar ese crimen. ¿Lo vamos a hacer, sí o no? Sí, sí, Lucas. Lo que pasa es que no ha llegado la persona encargada de esto. Ya viene. Aquí está. ¿Se les ofrece algo? Estamos aquí para denunciar el más horripilante de los crímenes. ¿Dicen ustedes que un leñador le abrió el estómago a un individuo? Sí, y lo hizo a punta de hachazos. ¡Bendito! ¿Dónde fue eso? En una cabaña en medio del bosque. ¿Cuál bosque? No sé. Chaparrón, ¿no sería el mismo bosque donde aquel príncipe asesinó a la viejecita que vendía manzanas? Bueno, podría ser. Perdónenme. ¿Están hablando de algún extranjero perteneciente a la nobleza? Sí, era un príncipe que se casó con una tal Blanca. Que, por cierto, ella ya había convivido con unos enanos. Sin ofender a lo presente, chaparrón. Bueno... Espérenme. Me gustaría que fueran más explícitos. ¿Están hablando de dos crímenes diferentes? De varios. Mire, uno es el caso del príncipe que orilló a la pobre ancianita que se desbarrancara por un precipicio en medio del bosque. Otra... Que, por cierto, esta trabajaba como anestesista. Digo, no sé si sirva como dato para la averiguación. Sí, claro, sí. Cualquier dato es importante. ¿Dice usted que la mujer trabajaba como anestesista? Sí. Mire, ella fue la que le aplicó la anestesia a Blanca, la esposa del príncipe. Y todo hace suponer que se le pasó la dosis de anestesia. Y no era la primera vez que le sucedía esto. Anteriormente ya había dejado a otra mujer dormida durante cien años. ¿No está exagerando un poco? Es una manera de hablar. Lo importante es que ahí pudo estar el motivo del crimen. La venganza. ¿Qué quiere decir? Pues que no es la primera vez que un marido se pone furioso por el maltrato que le proporcionan a su señora en un hospital. Y si él considera que la anestesia estuvo mal aplicada... Que es lo más probable, es lo más probable. Y a mí lo que me indigna es que lo que no tiene ningún pretexto es el caso del leñador. Pero mucho menos aún el caso del sastre. ¿Y el qué? Del sastre. Un sastrecillo que confeccionaba ropa. Bueno, pues todos los sastres confeccionan ropa. Sí, pero este era muy valiente. Por eso fue y mató al gigante. Bien, recuerdo que según el primer caso que mencionaron, fue el de un hombre que mató a otro, abriéndole el estómago con una hacha. Exacto, que luego dijo que lo había hecho para sacarle a la niña. ¿Cuál niña? La que traía en el estómago. No habrá sido que estaba practicando una cesárea. No, eso pudo haber dicho él. Pero entonces, ¿por qué le rellenó el estómago con piedras? ¿Le rellenó el estómago con piedras? Exactamente. Y luego, a este pobre le dio mucha sed, lógicamente. Acudió a un pozo intentando tomar agua. Y ya se imaginarán lo que le pasó. Sí, se cayó dentro del pozo y murió ahogado. Lo cual significa que usted ya estaba en conocimiento de este caso. Sí, me lo contó mi papá cuando era niña. ¿Hace tantísimo tiempo? ¿Qué insinúa? Eso no importa, chaparrón. Lo que importa es que nos digan por qué no han arrestado al asesino. Bueno, basta ya, señores. Si han venido a burlarse de nosotros, les garantizo que ahora mismo... Espere, espere, licenciada. Espere. ¿Qué no son estos los chifladitos que han venido en otras ocasiones? ¿Usted cree? Pues sí. Lo que pasa es que aquí viene tanta gente que a nosotros se nos olvidan los rostros. Es probable. ¿Se puede saber qué es lo que están ustedes murmurando? No, no, nada, nada. No, el señor policía me estaba informando que ya detuvo al asesino y que lo tiene ahí. Exacto. Ya tengo arrestado al sastrecillo valiente que mató al gigante. Y al príncipe que mató a la señora que está casado con una tal Blancanieves. ¿Y al príncipe que orilló al suicidio a la pobre sirenita? A ese... Ese no me lo sabía. Sí. Mire, primero la obligó a bailar durante noches enteras sabiendo perfectamente que a ella le dolían mucho los pies cuando bailaba. Claro. ¿No recuerda el cuento de la sirenita? ¿Sí? El de la sirenita. Ah, sí, sí. Sí, sí, claro. ¿Y recuerda por qué la mató? ¿Por qué? Porque a la sirenita los pies le olían a pescado. Bueno, ¿pero dice usted que ya arrestó a todos los asesinos que se mencionan en este archivo? Sí, señor. A todos los arresté yo mismo. Qué bien, qué bien. Y dígame una cosa, ¿no tienen algo mejor que hacer que ponerse a arrestar a personajes ficticios que solo existieron en la imaginación de quien escribió el cuento? Es el colmo. Y parecían personas normales. Sí, chaparrón, como tú. O como yo.